bueno muchas gracias a todos los seguidores que nos ven día a día muchas gracias a todos a todos porque uno nos critican otros nos defienden otros nos insultan otros nos siguen defendiendo otros nos siguen atacando y otros nos siguen defendiendo nosotros hacemos esto a esta nota de las redes sociales porque no hay que tener tu trabajo la gente dice anda a trabajar si no saben que esto es un trabajo no sabe que esto es un trabajo que es un trabajo este es el trabajo este es como ser este es como ser actor de un programa de televisión tener un canal de youtube de facebook como tener un canal de televisión aquí uno graba uno hace lo que uno quiere su bloque lo quiere claro teniendo en cuenta las reglas de la regla de los dueños de los dueños porque uno no es el dueño de un canal no más o de una página el dueño de todo es los dueños de facebook los dueños de youtube ellos son los dueños nosotros solamente somos la gente que hacemos un canal o una página para grabar subir diversión entretenimiento porque mucha gente se entretiene yo me he topado con gente que me dice mi marido hay mujeres que dicen mi marido pasa viendo los los vídeos suyos otra persona dicen yo veo una mujer yo veo 15 vídeos diarios suya se ven los vídeos también de los vídeos porque son como son cortos pueden ver muchos vídeos entonces uno entretiene o trata de entretener a ciertas personas algunas personas le pueden tener el coraje le pueden tener ira o le pueden tener odio a un otro lo pueden amar así esto uno tiene que cuando se mete esto tiene que entender que esto es así uno te ama otro te odia bueno yo quiero darle un especial 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 un especial saludo a mi amigo juan jiménez un mecánico de los eeuu que nos ha ayudado muchos muchos no nos ha ayudado nos ha bendecido dios lo ha cogido como canal de bendición aunque hay que ahorita está medio molesto pero bueno así mismo en la vida 11 a veces comete errores a veces otros se ponen lleno se pueden se llenan de coraje porque pueden pensar que uno está abusando no no abusa de nadie pero así mismo es bueno gracias juanito jiménez gracias juanito jiménez gracias por la ayuda gracias porque porque dios te ha bendecido y sigue adelante mi hermano así ya no nos no nos ayuda no importa lo importante es tu amistad lo importante es que que te queremos mucho bueno así es y muchas gracias a todos los los que nos los que nos siguen y los que no nos siguen muchísimas gracias que dios lo bendiga grande rica y poderosamente también a nuestro a todos nuestros amigos que dios lo bendiga